Bueno, así es. El año pasado, 2019, registró un récord de suicidio masculino. También aumentó la cifra en general. Vamos a hablar sobre esto y conocer un poco sus causas y posibles reflexiones para buscar caminos de salida, estrategias de salida, con el sociólogo Pablo Gein, integrante por la Universidad de la República del Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. El año pasado, un hombre cada 15 horas se quitó la vida. En total son 574 y 149 mujeres que se quitaron la vida. ¿También aumentó la cifra de mujeres? Un poco, un poco. Este año, si comparamos con el 2018, aumentó un poco más los hombres. Que, como siempre, se mantiene la tendencia. En primer lugar, debía agradecer el espacio que nos dan y la preocupación que tiene este programa por este tema, que nos parece importante, y es también hacer hablar, es hacer por esto. Entonces, agradecer a ustedes. Sí, se está poniendo bien fácil. La postura de ustedes es hablar de suicidio, ¿no? Porque todavía está el tema tabú y aquello que era, bueno, los medios no pueden abordar el tema por eso del efecto contagio. Lo que pasa es que es un tema también, no solo el hablar, sino hablar en el buen sentido, o cómo se debería hablar el tema. Entonces, hay que sacarse el miedo en ese sentido. Hay que informarse, hay que empezar a trabajar a nivel de la sociedad, saliendo un poco más del sistema sanitario. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido me parece importante que es el hablar y encauzar efectivamente. El hablar significa esto, significa estar en un programa, significa que los maestros en la escuela estén atentos, los profesores de educación física, aquel entrenador de fútbol en la liga universitaria, o en estas ligas de fútbol que hay muchas en nuestro país, el profesor universitario, ¿sí? No solo la enfermera, no solo el psiquiatra, no solo el psicólogo. Sin embargo, ¿cuáles son las edades promedios de las personas que se quitan la vida? Mira, en Uruguay el fenómeno es masculino, como en el resto del mundo, ¿sí? Está cargado más hacia la tercera edad, ¿sí? Es decir, personas entre 70, 75 años o más, ahí la tasa es muy alta. Lo que está habiendo es un fenómeno que también es a nivel internacional, es una muy buena intervención que se llamó Proyecto 84 en Londres. En Londres, en la ciudad de Londres, por semana 84 hombres se tiran al vacío. Entonces hay una intervención muy fuerte de toda la sociedad para sensibilizar a la opinión. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, con Londres y esto? Quiero decir que hay ejemplos en el mundo donde no solo se le habla, sino que en la intervención, como dicen los arquitectos o los licenciados en ciencia de la comunicación, que también pueden aportar mucho en este tema, es fundamental para comenzar. Nosotros decimos que es fundamental porque este no es un tema que empecemos a hablar hoy, Lorena, y mañana o el año que viene descendamos las cifras. Porque las cifras de suicidio están pautadas para los próximos años, lamentablemente, para nuestro país. Este año se conocieron antes, del 17 de julio, las cifras. Como tú decís, 723 casos, un número más, un número menos. Y ha aumentado un poco en esa franja de hombres entre 35 y 55 años de edad, que es un poco lo que se viene dando también a nivel mundial. Una baja en la edad, entonces. Un corrimiento, sí, un corrimiento. Un corrimiento, digamos, si bien a esas edades no era despreciable el número, ¿sí? Siempre el fenómeno es masculino a nivel mundial en general. Para ir entendiendo un poco el fenómeno, ¿qué le pasa a los hombres uruguayos que toman esta determinación? Son muchos para la cantidad de población que somos, ¿no? Más de 500. Sí, en realidad, ¿qué le pasa a los hombres? Tendríamos que pensar cómo nos hicieron a los hombres, ¿sí? Y eso es que nos pasa, porque nosotros somos a partir de que nos hicieron. Yo soy sociólogo, entonces lo que te puedo hablar, efectivamente, es a nivel de la sociedad y cómo nos desempeñamos en términos... Si acá habéis un biólogo, capaz que esté todavía hablando de los neurotransmisores y las serotoninas que se transmiten diferentes en el hombre y la mujer, que el hombre es más violento. Yo creo que sí, que el hombre, a nivel social, nos conducimos de manera diferente que la mujer. Por citar a Juan Carlos Pérez, que es un español que trabaja estos temas de suicidio, nos conducimos diferente en la vida del hombre. El hombre es un poco más violento por naturaleza biológica también, pero también juzga más, ¿sí? Y tiene, y de alguna manera pone esos límites más férreos y esas barreras más altas para con sus pares. Y sobre todo también, de otro aspecto, consulta menos o habla menos. Y sobre todo escucha menos. Al juzgar más también hay como un doble juego ahí. Entonces este tema es bastante complicado de abordar o multifacético. Lo importante es comenzar a trabajar, porque vuelvo a repetir la idea, o lo que está demostrado internacionalmente, que este tema se empieza a trabajar y empieza a haber un efecto de retención del fenómeno. O de descenso a partir de los 5 o 10 años de empezar a trabajar. Las políticas que se han llevado adelante hasta ahora, bueno, a vida cuenta de los resultados, no han tenido un efecto contundente. No, pero no chaquemos todo el sistema sanitario. Yo creo que si bien hay un doble efecto ahí, que nosotros psiquiatrizamos y psicologizamos todo, siempre mandamos al psiquiatra y al psicólogo, y a veces los temas no tienen que llegar a esas esferas, porque puede haber encauses antes, ¿se entiende? El sistema sanitario en nuestro país está desbordado, no solo por estos temas de salud mental, por otros temas también. Y no necesariamente por la pandemia, ¿se entiende? Porque las cifras que estamos hablando son del año 2019. No estamos hablando de las cifras de este año. Entonces me parece importante que el sistema sanitario también haga conciencia, y lo había empezado a hacer la Dirección de Salud Mental de ACE, de trabajar con otros sectores que no necesariamente son los que en primera instancia pensamos, psiquiatría y psicología. Acá, de alguna manera, los licenciados en Ciencia y la Comunicación tienen que aportar. De alguna manera, bueno, la sociología, la antropología, ¿por qué no? El licenciado en Trabajo Social, es decir, hay un montón. Los periodistas, los maestros, los profesores, hay un conjunto de actores. Entonces, esto que estamos diciendo no es nuevo, es simplemente que nosotros tenemos la suerte o la desgracia de ver este tema a nivel internacional en otros, en Chile, en México, en España, en Colombia, con la licenciada Andrea Pérez. Entonces, lo que vemos nosotros o lo que evaluamos nosotros es eso, que en otros contextos hay una apertura mayor al tema. Sacarlo del sistema sanitario. Ahí está, para que quede bien. Descolocarlo más que sacarlo. Para que quede bien claro, ¿qué han hecho los países que han logrado revertir o suavizar esta tendencia? En principio, políticas sociales, más que políticas sanitarias. Si bien la política sanitaria es una política social también, ¿se entiende? Políticas sociales como, porque cuando tú mencionas, por ejemplo, licenciados en Ciencia, creo que todos como sociedad tenemos algo que hacer. Pero una cosa es, bueno, cómo trabajamos el tema en los medios, que puede tener una fuerza importante, ¿no? De visibilizar, de desestigmatizar algunos conceptos. Pero, ¿qué pasa con el contacto, digamos, persona a persona? Las redes que tiene la persona que puede entrar en una dificultad, que lo puede llevar a un suicidio. Está muy interesante tu pregunta, porque en ese contacto a contacto, que es siempre lo que busca la gente, es decir, bueno, pero en esa última... Ahí está el sistema sanitario. Pero el sistema sanitario llega desbordado a eso, ¿se entiende? Entonces, el tema es empezar a prevenir antes. Salir del área, ya que estamos hablando, o se habla mucho en términos futbolísticos, en esto con la pandemia, que vamos 0 a 0, en la altura, en la paz. El partido, nosotros estamos jugando dentro de nuestra área. Y ahí, en la última línea de contención, es el sistema sanitario, claro que sí. ¿Se entiende? Eso tiene que quedar claro. Es el psicólogo y es el psiquiatra quien a esa persona, a ese Pablo o a esa Lorena, lo ve en el consultorio. Pero lo que tenemos que hacer, todos los demás, es sacar la pelota del área. Sacar la pelota del área y jugar en la cancha. ¿Se entiende? Ahí está donde todos debemos actuar y todos tenemos para colaborar en este sentido de prevención. ¿Se entiende? Algunos más aportando a la comprensión. Es decir, mira, este no es un tema homogéneo, ¿sí? Hay heterogeneidades adentro del suicidio. No es lo mismo trabajar con mujeres a los 15 años, que hay pocos casos, o trabajar con las personas adultos mayores. Las políticas en adultos mayores, capaz que pueden ir en este sentido. Las políticas con las personas entre 35 y 55 años, varones u hombres, pueden ir en este otro sentido. Entonces, ahí hay mucha gente para actuar, muchísima gente. Eso es lo que vemos a nivel internacional. Se trabaja en la contención a nivel de cancha, no del área. ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? Para que quede claro. Entonces, y eso es importante transmitir, ¿no? Hacer conciencia en Uruguay de que en principio podemos jugar. No solo en el tema del suicidio, sino que también en otros temas que hacen el sistema sanitario, en este sentido. ¿Cuán lejos estamos de una realidad así? De poder lograr eso de abordar antes, antes de que llegue al sistema de salud. Sí, es contradictorio la respuesta que te puedo dar, porque a veces uno se evalúa cuando viene alguien de afuera, es decir, cuando vienen colegas a trabajar acá con nosotros y nos dicen que tenemos un sistema sanitario para nada despreciable, que tenemos un nivel cultural bastante importante, es decir, que hay un nivel de integración en primera instancia bastante importante. Un sistema de comunicaciones muy amplio, una sensibilidad por los temas del uruguayo en principio también importante, y uno dice, bueno, pero ¿qué está pasando en Uruguay? ¿Qué está pasando con este tema que está aumentando en los últimos, o viene aumentando en los últimos 20 o 25 años? Nosotros a veces no lo logramos entender. ¿Cuán lejos o cuán cerca está o estamos todos? No sabría decirte. Lo que sí, modestamente podemos decirte que estamos haciendo poco para trabajar en forma colectiva y que hay que empezar a trabajar ya para los suicidios del 2030. Eso es un tema también que hay que tener, hacer conciencia en la gente, ¿no? No es que empecemos a trabajar ahora, ¿sí? Como deberíamos o acercarnos a eso y que los suicidios el año que viene van a descender, ¿sí? Porque Europa estuvo 20 años, por ejemplo, y la tasa de suicidio un descenso del 19%. Entonces, y si tú ves las políticas que hizo a nivel macroeuropeo, las políticas de campañas de publicidad, de impacto, te vas a quedar muy asombrado. O sea, todos los uruguayos y uruguayas nos quedaríamos muy asombrados si mostramos algunos spots de eso. ¿Se entiende? Van más, digamos, sin tabúes a abordar el tema. Sí, bastante más sin tabúes, sí. Hasta uno lo impresiona. Entonces, el Uruguay se está perdiendo. Y también hay otro tema importante que Uruguay tiene un sistema de información bastante amplio en este tema y lo está desaprovechando, lo está desaprovechando. Y tenemos esos mitos que todavía son difíciles de desarraigar, como que nos suicidamos más porque es en invierno. No, hay cualquier vecina o vecino que nos está mirando, entra a la página del Ministerio de Seguridad y Pública y ahí pone las cifras por mes y se va a dar cuenta que los uruguayos y uruguayas nos suicidamos más, un poco más en noviembre y en diciembre. ¿Se entiende? Es decir, cuando hay pleno sol, cuando estamos más, teóricamente, más alegres, también cuando hacemos más evaluación de nuestro daño y cuando nos autoevaluamos más y somos más exigentes. En definitiva, los uruguayos y también las uruguayas, yo diría más de los uruguayos, ese carné de conducir la vida nos está costando mucho lograr. Y ese carné de conducir la vida se saca en las primeras etapas de la vida. Se saca en la escuela, en el colegio. ¿Debería haber mayor educación emocional, de gestión de las emociones en etapas tempranas? Tenemos un colega, John García, que habla del currículum emocional. Eso es lo que en parte hicieron los vascos, que la tasa de suicidio en el país vasco ronda el 7 o el 8 cada 100.000. Es decir, está lejos de la nacional. Ellos subieron de 7,4 a 8,2 y tienen una preocupación enorme en este tema. También sucede lo mismo en Chile, no tenemos que cruzar el océano. Chile saltó del 9 al 11, cifra más, cifra menos. Y los chilenos están con una preocupación muy fuerte en esta temática, muy fuerte. Y ya están actuando. Y ellos saben que actuar ahora es para actuar en un futuro. Pablo, veníamos hablando de estos datos, este récord del año pasado. ¿Qué pasa este año? Este año es muy especial porque tenemos la pandemia de COVID-19. ¿Eso puede influenciar las cifras de suicidios? Mirá, las cifras que se están manejando ahora son 2019. Las cifras de este año las vamos a tener teóricamente en julio del año que viene. O sea, para ver esto que se llamó efecto pandemia el año que viene. Sí, a nivel internacional, y todo indica que en Uruguay puede estar pasando lo mismo o va a haber sucedido lo mismo. Si cortamos, es decir, del 13 de marzo al 30 de abril ese periodo y analizamos los suicidios de ese periodo, con otros años en el mismo periodo, seguramente haya un descenso de la tasa de suicidio en ese periodo. Esto se llama efecto guerra, muy estudiado por la psicología, tal vez la sociología lo está robando de ahí. Y es que en periodos de crisis, de pandemia, de guerra, de inundaciones, los suicidios descienden abruptamente. Abrutamente porque hay una preocupación, digamos, de la sociedad por salir de esa situación en la cual no quiso entrar. ¿Se entiende? Entonces, de alguna manera sucede eso, hay un descenso. Lo que sí es llamativo en Uruguay es que nadie se está preocupando porque después de la pandemia, después de que sale, hay como una ola contraria, digamos, aumentan demasiado. Es decir, esto recién lo vamos a comprobar el año que viene, pero todo indica que durante la pandemia los suicidios, si estamos hablando específicamente de suicidios de ese acto contra uno mismo, ha descendido o hay alta probabilidad que haya descendido. Sí que después de la pandemia... Se concentren y digamos que el año se puede llegar a equiparar con un año promedio. Sí, claro, sí, con un año promedio, exactamente. Porque lo que estamos haciendo va a seguir lo mismo, ¿se entiende? Entonces, o lo que hicimos el año pasado o el año anterior fue lo mismo y los suicidios van a estar... Ojalá nos equivoquemos, ¿eh? En el año que viene vamos a rondar en esta cifra. Nos estamos acostumbrando a los 700 casos. ¿Hay subregistro de casos? Hay un poco de subregistro, no es llamativo. No es llamativo. ¿De cuánto aproximadamente? Nosotros hicimos un estudio hasta el año 2016, que era de un 9% en promedio. Eso después lo ampliamos hasta el año 2017 inclusive y nos descendió a 4,5. Digo, no es llamativo. Ya las cifras que tenemos son alarmantes. Sí también es importante decir que Uruguay tiene un buen registro, ¿sí? Si bien hay un subregistro de 4%, como lo acabamos de decir, en términos generales las defunciones en Uruguay tienen un buen registro. Pero eso no es la causa de que tengamos un suicidio. Porque nosotros nos comparamos siempre con... Te nombré Chile, Argentina, te estoy nombrando España, te puedo nombrar México y Colombia. Ahí esos sistemas, los registros de defunciones son muy buenos, son muy estables, no hay tanto subregistro. Entonces cuando nos comparamos, no nos comparamos con Paraguay, por ejemplo, que tiene un subregistro muy importante. Hablando de las acciones que puede hacer, bueno, el Estado, ¿no? Para trabajar el tema. Estamos viendo recién los 0800. Han habido cambios en ese sentido. Bueno, ¿cómo son valorados por ustedes los profesionales que están en el tema? ¿Y son suficientes? ¿Alcanzan? Mirá, es natural que en una época de crisis aumenten los llamados. Y es natural, si yo abro una línea sobre contención emocional, también aumenten los llamados. ¿Se entiende? Digamos, porque la gente se confinó, se obligó a confinar en un buen sentido de la obligación. Entonces, mirar esos indicadores separados del resto conducen a reflexiones que a veces son importantes hacerlas, pero no nos debemos detener ahí. ¿Se entiende? Vuelvo a repetir el concepto que manejamos nosotros. Creo que no es suficiente el sistema sanitario, pero no es suficiente porque ya están todos los atacantes adentro del área. Entonces, es importante hacer conciencia de eso. Empezar a jugar el partido fuera del área. Sacar, y eso somos todos. Es el Estado, es la sociedad civil, es la sociedad política, son los sindicatos también. Empezar a trabajar, no específicamente el tema del suicidio, empezar a trabajar otros temas conexos. Empezar a trabajar también un poco las emociones, también un poco los dolores, también un poco las alegrías. En otras partes del mundo también se estudia mucho, bien a colación esto, lo que es las épocas de alegría en términos biológicos. Hay un descenso medido ya a nivel europeo mediante encuestas y otros sistemas, de que los hombres en general entre los 35 y 55 años somos menos felices, digamos, perdemos esa felicidad de la juventud, que luego se recupera a los 60 años por ahí. Entonces, esto lo maneja Eduardo Bericat, que es un sociólogo español, que maneja sociología de las emociones. Es decir, entonces, en Uruguay hay muchas cosas por hacer, muchas cosas. También hay muchas cosas avanzadas, ¿se entiende? Y las preocupaciones vienen en un sentido muy amplio. La semana pasada recibimos de la mesa del claustro de la Facultad de Ingeniería, que quieren tener una charla con nosotros para informarse del tema. Uno dice, Facultad de Ingeniería, ¿no? Qué raro. Cuando en realidad casos universitarios son muy pocos en el Uruguay. Pero bueno, se están informando de ese tema. Y creo que eso va a trascender un poco más. También es importante trabajar el tema del dolor ahí. El tema de las víctimas, si me dejas 30 segundos. En nuestros contextos, sobre todo en España, te estoy hablando, la víctima, que es la familia, que son sus amigos, se recontextualiza. No solo porque ellos también tienen un dolor muy importante y hay que sacarlos de ahí, sino porque al resto de las familias nos muestran que esa familia no es una familia de anormales, como pensamos nosotros. Es una familia anormal. Entonces, este fenómeno puede suceder en cualquier familia. Entonces, trabajar el hecho de las familias también nos pone un espejo. Y eso también es colaborar. ¿Qué porcentaje de colaboración es eso? No sé si es un 1, un 5 o un 10. Pero es también trabajar esos temas que cuestan poco. ¿Se entiende? En el sentido no solo de la víctima de la familia, sino también de mostrarnos al resto de que esas familias son familias como tu familia, como mi familia, y como la familia del cameraman que está ahí atrás. Estamos hablando de prevención, como para ir un poco haciéndole un cierre al tema. Prevención, como responsabilidad de toda la sociedad y también trabajando intencionalmente la gestión de las emociones desde la currícula, ¿no? Sumarlo. Pero el abordaje, tú nos hablabas de que el sistema de salud está colapsado y cuando la persona ya ingresa al sistema de salud es que ya, digamos, la afección empezó a caminar en esa persona, ¿no? Sí, porque siempre hablamos de conducta suicida. Desde la idea, los intentos, a la consumación. Sin embargo, el sistema de salud, que está saturado, como tú decías, ofrece solo seis meses de atención psicológica. ¿Es suficiente? Bueno, soy sociólogo, con eso me estoy excusando también un poco de la pregunta. Ahí depende lo individual. Porque en este tema también los uruguayos juzgamos mucho desde la conducta individual o desde la clínica individual. ¿Se entiende? Es decir, el psicólogo y el psiquiatra infieren a la sociedad a partir de su consulta individual, de tu consulta, de mi consulta, en ese sentido. Y ahí es un poco cuando tal vez esas profesiones en general no tienen las armas o no se nutren de las otras que a la inversa de ellos vemos lo general y no lo particular. Si es suficiente o no es suficiente, eso depende de cada caso. En principio uno tiende a pensar de que no es suficiente. ¿Por qué? Bueno, las cifras lo dicen. Las cifras en este país rebaten toda política y no soportan ninguna evaluación. ¿Me explico? Sí. Entonces me parece importante recalcarles esa idea de que el sistema sanitario doy fe de que hacen todo lo posible. ¿Sí? Doy fe de que hacen todo lo posible y que tal vez si pongamos un año, yo creo que si ponemos 24 meses de atención, no les va a dar. Porque siempre tendemos a psiquiatrizar todo. Y eso también nos reflexionó John García cuando vino la última vez acá. Es que él ve en la consulta, el psiquiatra, y ve en la consulta de que van jóvenes con 20 años que perdieron la novia. Y él les dice, quiero una pastilla porque perdí mi novia, estoy medio deprimido. Él les dice, no, pero muchachos, salí a la vida. ¿Sí? Salí, volví a la vida, anda con tus amigos, esto, y venimos a ver la semana que viene. A ver qué hiciste por la vida. Salí a caminar, vinculate con gente. Sí, llorar y transitar el dolor también, ¿no? Transitar el dolor. A ver quién te escucha, sí. Entonces, hay una continua de que el otro me salve, ¿se entiende? Entonces, en ese sentido, volviendo a tu pregunta original, creo que al sistema sanitario en este país se le pide mucho. Se le pide desde un golpe en la uña, que vamos corriendo a la emergencia para que me curen ya, de la tos que tengo voy corriendo ya. Bueno, quedó un poco demostrado ahora a doque, digamos, en la pandemia. Las enfermedades, digamos, respiratorias del sistema alto han descendido bastante porque nos cuidamos más, acudimos menos a la emergencia o al sistema sanitario. Entonces, me parece importante volver a rescatar por tercera vez esta idea de que todos, porque esta idea de que no hay que ser profesionales para actuar en el tema. De que todos tenemos nuestra responsabilidad y nuestro grado de colaboración. Y ahí, para cerrar, ya te pregunto, ¿a qué tenemos que estar atentos de un compañero, una compañera de trabajo, para, bueno, poder dar una mano y capaz que no nos damos cuenta? Porque, en definitiva, este tabú, esta negación, la tenemos todos, ¿no? Claro. De no ver al de al lado, aunque yo no lo sienta o lo tenga en mi familia. Porque esta negación nos pone cómodos también, ¿eh? No es necesariamente de que seamos egoístas, también nos pone cómodos. Ver, encapsularlo en una familia del suicidio nos pone cómodos a las demás familias, del edificio, de la cooperativa o del barrio, ¿se entiende? O si es un compañero, nos pone cómodos, encapsularlo en él, ¿sí? Buscar esos factores individuales, porque me sacan la culpa. Creo que la primera contención que tenemos es que todos tenemos dos orejas y una boca para escuchar. En segundo, juzgar menos y conducirnos con un sentido más amplio en la vida, ¿sí? Tener esa cultura de que yo puedo ayudar y que yo también estoy dando protección y estoy dando contención. No necesariamente en un sentido psicológico, porque ninguno de nosotros dos lo podemos hacer porque no somos profesionales, sino en un sentido social y que la gente se sienta, de alguna manera, perteneciente a algo. Es algo muy amplio, ¿sí? Puede ser de un compañero de trabajo o un compañero que juega el fútbol los fines de semana conmigo o a mi vecino de edificio, de cooperativo o de barrio. Entonces, me parece que todos tenemos dos orejas y una boca para escuchar. Y sobre todo, también recalcar el otro lado, para juzgar menos, ¿sí? Y ser menos contundentes a la hora de evaluar y de evaluar a las más. Como tú decías fuera de micrófono, ser menos violentos, porque eso también. La violencia no solo es física, también la violencia es simbólica, es cultural. El nivel alto de violencia de género que tiene nuestro país ¿se puede vincular con las conductas suicidas y esta violencia hacia sí mismo que mayoritariamente afecta a los hombres? Sí, en realidad, el tema de violencia de género es otro flagelo de la sociedad, es otro espejo que tratamos de ocultar. Como también lo dice el exilio, por ejemplo, para decirte temas que a veces suceden y conocemos muy de cerca y no se tratan. Sí, el tema de la violencia de género es un tema particularmente importante y preocupante en el Uruguay, ¿sí? Sobre todo por las cifras que está aumentando. Creo que sí, que te vuelvo a repetir, los hombres nos conducimos muy mal en la vida. El carné de conducir en la vida creo que lo perdemos la gran mayoría de los hombres. Yo creo que tiene que haber un pequeño vínculo, por decirlo pequeño, entre lo que es la violencia de suicidio con la violencia con los feminicidios. Son temas que hay que empezar a abordar lentamente en sus justos carriles, ¿sí? No estigmatizando ni departamentos, ni ciudades, ni a los hombres tampoco, ¿eh? Porque este tema de los hombres es de los hombres, pero también es de la sociedad. En una sociedad habemos hombres, habemos mujeres, ¿sí? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Quedan muchísimas preguntas planteadas que seguramente ameritarán un nuevo encuentro para seguir hablando del tema. Muchas gracias. Cerramos por aquí la entrevista.